Esta convocatoria ha sido para llevar al conocimiento de toda la situación que venimos manifestando y que eso ha sido entregado al Gobierno, un petitorio con respecto a los compañeros de Fiscalía de Estado que están representados hoy por nuestro sindicato, el Asociación de Trabajadores del Estado ATE y que en ese sentido venimos peticionando de hace varios tiempos y que no tenemos respuesta a la misma entonces por eso es que a partir de ahora que hemos hecho las presentaciones correspondientes en tiempo y forma y no hemos tenido ninguna respuesta concreta o favorable a nuestra petición iniciaremos con medidas de acción directa que consistirán seguramente en quites de colaboración o todo aquello que se decida por asamblea de los compañeros.